Música Rodeado por las montañas blancas, al norte de Musquiria, se encuentra el mágico reino helado de un poderoso mago. Bienvenidos al reino helado. Música 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 Al norte de Musquiria, escondido entre fríos y nevados parajes, se encuentra el reino helado del poderoso mago Kiro. Música Música Sus hechizos son poderosos, su magia es única, el legendario Kiro esconde sus más importantes secretos y conjuros en un libro ancestral llamado el Grimorio de los Hechizos Olvidados y está protegido por sus aprendices en su espléndido castillo mágico, rodeado por sus cuatro torreones. La leyenda cuenta que en ellos se custodian los cuatro elementos, fuego, tierra, agua y aire. El gran mago Kiro sólo ha elegido a dos aprendices hechiceros y en ellos deposita su plena confianza para proteger dichos elementos, pues si no tuviera su ayuda, resultaría una pesada carga para él solo. Si no lo hicieran así, el mundo hasta ahora conocido podría desaparecer y convertirse todo en oscuro caos. El poder de la magia es fascinante para muchos, y para el mago Kiro las cualidades más importantes que debe tener un buen aprendiz son Primero, tener corazón noble y alma pura, pues la magia debe ser utilizada para hacer el bien. Y segundo, coraje y valentía para luchar contra el mal si fuera preciso. Además de todo esto, debe tener dedicación, pues durante toda su vida deben estudiar y practicar con la magia para dominar el amor completo. Hacía mucho tiempo que Kiro no se sentía así, La leyenda contaba que en los albores del reinado de Kiro, existió un aprendiz que fue atraído por el lado oscuro de la magia. Ese poder lo corrompió. El aprendiz, cuyo nombre era Keltor, traicionó a su maestro robando el asunto. El Ojo del Infinito. La gema mágica más poderosa de todo el reino de los Kyria. Keltor, devorado por los más oscuros pensamientos de poder, está reuniendo un gran ejército para conquistarnos Kyria. Le han visto aparecer en regiones de la comarca, en torres y en inhóspitos parajes. Keltor el cruel, posee el poder de invocar a grandes monstruos, y seres únicos de otras eras olvidadas. Su cara calaverica, es el vivo retrato del mal. Y según la profecía, pronto comenzará una inesperada batalla. Pero esta guerra no la debe de ganar. Por eso el mago Kiro, no deja de buscar aprendices válidos para esta poderosa batalla. Anthony Stark, el inmortal, y J. Krolhill, el telepata, poseen las cualidades que el mago más valora. Pues los valerosos jóvenes demostraron tener la fortaleza y valor necesarios para superar todas las pruebas que les había puesto. Los jóvenes además se ayudaban mutuamente, pues su amistad venía de muchos años atrás. Su unión era fuerte, y se hacían más poderosos cooperando. Los aprendices mostraron gran intelecto y buen corazón. La mezcla perfecta para dominar la magia blanca. Además de estudiar la magia, practicaban el arte de la lucha, en el que Anthony era experto desde niño. Y también el poder de la telequinesis, en el que destacaba Krolhill. Pues él nació con dicho poder. Ambos eran expertos cada uno en su rama. Por eso hacían un buen equipo. El mago Kiro estaba satisfecho con su elección. Recordad, jóvenes aprendices, el respeto se gana, la honestidad se aprecia, la confianza se adquiere, la lealtad se devuelve. Cuenta con nuestra ayuda. Somos leales hasta la muerte. No fallaremos. No se preocupe, maestro. Estaremos preparados cuando llegue el momento. Sé que puedo contar con vosotros. Tenemos que partir raudos hacia Anuskiria. Hay que pedir audiencia al rey Enzo. Se avecina una batalla peligrosa y nuestros aliados han de estar preparados. ¡Por Nuskiria! ¡Por Nuskiria! ¡Por Nuskiria! ¡Por Nuskiria! Y a ti, joven aventurero, que has llegado hasta aquí, superando todas las pruebas que te ha puesto el mago, solo te queda contestar correctamente a un último acertijo. Piensa bien tu respuesta. ¿En qué dedo se encuentra el poder para dominar el mundo? ¡Por Nuskiria! ¡Por Nuskiria! ¡Por Nuskiria! ¡Por Nuskiria! ¡Por Nuskiria! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video